hola cáncer cómo estás es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión lo que vamos a hacer es analizar tus energías de qué es lo que está viniendo hacia ti qué es lo que tienes que saber qué te están diciendo signo de cáncer espero que esté súper bien y espero aportarte pues una lectura llena de buenas noticias y buenos augurios vamos allá cáncer sol y una ascendente y venus vamos allá la carta de nueve de bastos cuatro de oros bueno la carta de aries y el loco invertido signo de cáncer yo veo que aquí hay una situación que en la que te cuesta sanar una situación de bloqueo una situación también signo de cáncer a lo mejor como que te has llegado a arrepentir por cierto esfuerzo demasiado esfuerzo que has hecho por una situación vale veo que aquí algunos de vosotros si en el caso de que estés en una relación muchos estáis por el equilibrio emocion económico aunque hay mucha gente que bueno que ahora mismo como que va a saltar pero esto es una realidad que lo admite mucha gente que un divorcio por ejemplo te arruina por lo tanto pues pero es que no es un engaño ellos lo saben y tú también vale no hay una energía vamos a decir de compromiso en el sentido que estoy en una relación cada uno a lo mejor está haciendo una está haciendo su vida eso por un lado por otro signo de cáncer como te decía unas energías de bloqueo que hay alguien que no se quiere dejar querer no se deja querer no se abre es una situación sino de cáncer a lo mejor como que no mucho tú lo que haces aquí es dedicar mucha energía por una situación o por alguien que no se abre una situación que no se da yo te veo como que realmente estás buscando el equilibrio en tu vida y yo te lo digo como tal esta persona como la están reflejando aquí es una energía de padre o en él si es un hombre y este alguien es como que realmente que has de agradecer el hecho de que yo exista en tu vida es una energía un poquito así a ver que hacia ellos es una energía bastante buena bastante sana pero qué vale no muy bonita que digamos aquí tengo las energías de una persona con una actitud así un poquito no la ves venir hay poco por no decir ninguno ningún compromiso una alguien aquí que tiene una desconexión preocupante con lo que viene a ser la parte emocional espiritual y fíjate que tú eres cáncer es pura emoción pues con esta persona no mucho no hay cáncer yo veo como qué a lo mejor hasta ahora es logrado o sea has luchado mucho pero que ahora mismo a lo mejor estás en una situación de me da igual me da igual que sea lo que tenga que ser vamos que es vamos a ver ahora qué es lo que viene hacia ti hay de verdad si no hay cáncer si es tu situación lo siento mucho por ti pero es que en bus ves es que aquí tengo unas energías de cierta cómo se llama esto de cierto de alguien un poquito inmaduro emocionalmente hablando en inmaduro en fin 9 de oros la carta del juicio el 6 de bastos y el paje de oro signo de cáncer yo por lo que estoy viendo aquí aquí tengo las energías de una situación en la que uno se piensa lo mejor que ha ganado mucho pero que es una ganancia un poquito falsa vale es una ganancia un poquito falsa porque esta persona ha sacrificado mucho ha dejado ir mucho de su vida ya sea pues el amor de su vida se ha dejado ir a lo mejor la dignidad ha dejado ir muchas cosas por ganar una cosa vale por ganar una cosita que no pero yo por lo que estoy viendo aquí es que esta persona como que va a darse cuenta de lo que ha dejado ir y tal pero como que no lo veo muy viable porque pues porque finalizamos esta carta esta situación como que a lo mejor tú sí que te vas a alegrar mucho por el cambio de una persona que regresa que le dice sí que cambia que vamos a hacer esto y lo otro y veo como que alguien quiere renovar estas energías contigo quiere ir al siguiente nivel contigo y tú ahí súper feliz a lo mejor y ves que esto ha sido un pequeño logro un pequeño logro pero que al final no va a ser como tal no va a ser porque yo no es que te quiera quitar la ilusión pero tampoco la voy a vender la verdad es que no porque las energías de al final es como que algo que no se está viendo claro algo realmente es como una persona yo que quieres que te diga si esto es un hombre o una mujer yo lo veo súper perdida esta persona súper perdida en su vida dice una cosa y que después hace otra vive su día a día de con una energía un poquito muy subida de tono que digamos con una confianza y una seguridad pero al mismo rato sin ningún futuro planificado se sabe que bueno que cuando llegue pues ya llegará pero que no tiene ni siquiera esa visión en signo de cáncer si esto no tiene nada que ver con una persona bueno si es esta situación que dijimos yo veo que aquí no va a salir la situación súper positiva de hecho yo veo que aquí hay una persona no sé no sé unas energías poco claras poco limpias obsesión mucha obsesión esta persona realmente lo que te voy a decir es que esta persona quiere que sigas en esta energía de esfuerzo pero que luego no es como que llama y ya mañana ya ha pasado y nunca llegará ese mañana ni ese pasado vale siga de cáncer en el caso de que esto no sea una situación yo veo que te estás esforzando como hemos dicho antes y algunos de vosotros incluso lo que estáis haciendo es ahorrar para tener un futuro pues estable y todo este tipo de cosas ya que tú te piensas que tu mañana pues no sabes cómo va a ser realmente es como que quieres visualizar tu mañana y ves que es un caos que necesitas arreglar muchísimas cosas cáncer te está diciendo que mucho cuidado con tus gastos esta semana vale muchísimos muchísimo cuidado pero en especial a cierta gente como que a lo mejor que vas a con no sé que vas a adquirir algo online y va a ser un fraude que esa web que digamos no va a ser algo algo de confianza o que vas a tardar mucho recibir eso esto va a ser una mentira mucho cuidado con tu dinero si tú estás ahorrando en algo como ya ha dicho en las lecturas de que es lo que viene en el mes este de noviembre durante más o menos mediados un poquito más adelante del mes de noviembre va a haber una caída aún sé decir la gente que invierte en esto de bitcoins y todo eso pero al final va a haber un pico bastante bonito pero la gente que ha perdido pues ha perdido vale signo de cáncer te está diciendo que aquí te veo unas energías te está diciendo que disfruta de este pequeño éxito tuyo porque vas a tener aquí un éxito bastante bueno dejando todo esto la gente que va a adquirir algo online y todo este tipo de cosas si tú realmente lo que estás haciendo lo que es es como que te veo con un tipo de vacío emocional como a lo mejor tú estás logrando algo pero que no lo ves con claridad tu mañana el problema está yo te lo digo como tal porque he dado mucha vuelta ya te lo digo cáncer el problema tuyo está es que a lo mejor quieres asegurar tu mañana sin llegar a que eso a veces sí que lo logramos pero casi nunca se logra porque el mañana no existe no existe pero que te dicen lo que necesitas aquí es buscar un equilibrio en tú aquí y ahora porque algunos que por mucho mejor que tú aquí y ahora estés seguro económica la salud y todo este tipo de cosas no lo ves seguro porque tu ojos tu ojo está en el mañana y mañana que vamos a comer y mañana que vamos a hacer y mañana como que ya estás viviendo en una desgracia que a lo mejor ni pasa a lo mejor ni ocurre por lo tanto lo que te dice disfruta disfruta necesitas cambiar necesitas cambiar de actitud de visión que digamos ya sé que habrá mucha gente a la que no le gustará esto pero esto es lo que hay es lo que hay y lo siento mucho algunos vais a estar recibiendo pues una pequeña que otras y de felicitación esto y lo otro todo bien todo genial pero qué signo de cáncer yo veo que aquí el gran problema y lo siento mucho que te lo diga así es que tú estás enfocada en tu mañana y tú hoy está un poquito descuidado en ese aspecto que no hay una energía de agradecimiento porque esta energía es de agradecimiento pero que yo no estoy hablando de gracias y punto no estoy hablando de un agradecimiento mediante la escritura a lo mejor hace mucho que no lo haces el meditar el que digas gracias por esto y lo otro y lo otro y el que por qué lo haga agradezco y cómo hace que me sienta eso que está en mi vida así es una desconexión es vibrar en mucha energía de tierra y desconectar de esa energía álmica vale signo de cáncer yo lo siento mucho ya sé que hay mucha gente que no gusta escuchar este tipo de lectura pero el agradecimiento es la base de todo si tú vibras bien en tu aquí y ahora de manera vamos a decir plena consigues vivir tú aquí y ahora con plenitud cosa que hace que tú mañana si es que llega llegará con una energía bastante buena con una energía bastante exitosa porque tú cuando hablas cuando hablas de tu hoy no hablas de tu hoy lo que haces es decretar cómo es tu mañana si es que llega le dices al universo ojo cuidado escúchame yo lo que quiero en mi mañana pues una relación chip y chape yo lo que quiero pues esfuerzo y mucha dedicación a algo que después ni reconocimiento yo lo que quiero aquí pues esto y lo otro el signo de cáncer tú cuando hablas de tu hoy no hablas de tu hoy tú lo que haces es decretar tu mañana y esto es así y llegas a ese mañana y vuelves a hablar igual y pasado mañana y trata y esto es una rueda esto es un ciclo vicioso así que cáncer por favor un cambio de actitud pues la verdad es que tenía muy bien pues en un futuro cercano signo de cáncer te está diciendo eso que quieres obtener eso que quieres tener esta yo lo que creo aquí es lo que te digo es lo que te he dicho antes tú ganes lo que ganas un grupito yo no digo todos siempre lo vas a ver insuficiente a tu mañana en el caso de que algo ocurra por ejemplo vamos a poner el ejemplo de que si tú por ejemplo dices quiero 100 euros por ejemplo porque necesito dejarlo a un lado porque que me llegará el wifi la luz el agua el gas o lo que sea cuando te llegan a esos 100 euros porque te llegan tú lo que haces aquí es y el alquiler y el coche y esto y lo otro como que siempre estás preocupado por lo que va a ocurrir mañana y eso va a ocurrir va a ocurrir porque signo de cáncer esto ya lo expliqué en alguna lectura tuya a ti no te han hecho con el fin de allí de luchar y luchar que también bueno es una es un poquito así un poquito asa te han hecho a ti signo de cáncer como tú funcionas es vibrar bonito vibrar alto agradecer salir vibrar bonito disfrutar de tu vida acción bueno con un poquito de acción también pero el motor inicial principal tuyo es el vibrar bonito y si tú vibras aquí con una cosa del mañana que lo ves como una ruina como ay dios mío que por las noticias por esto y por lo otro pues oye bonito no va a ser eso sí llega como te he dicho antes bonito no va a ser cáncer esto es lo que te han dicho y por algo te dijeron eso vale ya lo expliqué en las últimas lecturas no las otras bueno acerca del ejercicio de portal que ya voy a subir hoy o mañana depende pero que sí que ya lo explicaré de manera detallada por algo tú estás viviendo esto signo de cáncer limpia tus energías en fin esta ha sido tu lectura espero que me digas ahí abajo si te ha aplicado gracias por estar aquí por estar viendo este vídeo no te olvides de darle a like de suscribirte mil gracias y hasta la siguiente chao cáncer